¡Ah! ¡Qué rico huele la vida! Acabo de leer una pregunta que dice, si la felicidad tuviera un olor, ¿a qué olería? Y creo que la felicidad huele a calor de hogar, a llamada inesperada, a abrazo de padre, a sonrisa de madre, a confidencia de hermano, a comida de la abuela, a preguntas de hijo, a sonrisa de amigo, a bienestar de los que amo. Huele también a... a brisa de mar, a colores de la tarde, a horasca de bosque, a descanso en la noche, a techo sobre la cabeza, a comida en la mesa, a café recién colado. La felicidad huele a muchas cosas cotidianas, que ignoramos con prisa, porque se volvieron costumbre, porque estamos tan seguros de ellas, que... no volvieron a importar. ¡Cuántos olores para agradecer tiene la vida! ¿A qué huele tu vida?